Ya estamos de vuelta con una deliciosísima compota de manzana y zanahoria. Me encantan este tipo de postres porque de verdad le agregan mucha ondita a tu dieta. O sea, se te quita el ansia de estar comiendo pasitas, chocolates, chochitos. No, y de estar, aparte, si están Chica Pau y Connie, oh God. ¡Sepárenlas! ¡Sepárenlas! Sí, no, 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 esas sí son peligrosas. Es más, un día nos las vamos a traer a las dos para que hagan un postre. ¡Híjole! Va a ser de una porción, una porción así, 3 mil calorías. Bueno, en el caso de la compota va a llevar un poco de mantequilla, también manzana, zanahoria, pasitas, azúcar, limón, canela. Y además vamos a acompañarlo con un poco de nueces garapiñadas. Bueno, vamos a poner aquí a derretir la mantequilla, que en este caso estoy poniendo muy poquita mantequilla. Recuerden, cada cucharada de mantequilla tiene 90 calorías. Y si es grasa saturada, porque se trata de un producto animal, vamos a ponerle la manzana, en lo que les platico. Es un producto animal, y entonces tiene que tener pues algo de su colesterol. Ahora, luego dicen que la margarina, que no tiene grasas saturadas porque no tiene colesterol. Sí, no tiene colesterol porque se trata de un aceite vegetal, pero al mismo tiempo es un aceite que es líquido y se tiene que hidrolizar. Es decir, hace un proceso en donde se juntan moléculas, se separan moléculas y así, y se hace sólido. Y entonces en ese momento se saturan las grasas y entonces también estamos hablando de una grasa saturada. Yo creo que las dos son igual, porque hay mitos, hay mitos, dicen que la margarina es mejor que la mantequilla. Yo diría que es del mismo rollo, porque finalmente en el organismo se vuelve, se hacen tapones en las arterias y empiezas otra vez con problemas circulatorios que pueden derivar en un infarto. Yo creo que no hay uno mejor o peor, sino que más bien nosotros en nuestra dieta tenemos que tener moderación a la hora de consumirlo, porque tampoco hay que vetarlos de la dieta, de yo no como de esto, pero con moderación, recuerden, una cucharada, 90 calorías, y entonces por ahí se van guiando, ¿no? Si son dos cucharadas, son 180 calorías. Pues ya te comes el chocolate, ¿no? ¡De verdad! El hot cake, hijo, esto tiene mucha mantequilla, ¿no? Porque tiene en la harina y luego en la preparación y luego encima, ¿no? Y luego encima, y luego hay quien se lo desayuna con tocino, y con mermelada, y ya tire todo. Y con cajeta, me voy a cruzar en la cámara, perdón, pero es que ya ven que es martes, y entonces hoy toca tirar. ¿Qué? ¿La zanahoria? Sí, sí está cruda. No, yo. ¡Ay, güerito! Vamos a ponerle ahora las pasitas. Ahora, aquí hay mucha fibra, la zanahoria, recordemos que tiene, pues, beta-caroteno, que es un antioxidante, la manzana tiene pectina, que es un tipo de fibra que tiene la capacidad de limpiar, este, pues, todos nuestros órganos adentro, o sea, el hígado, el riñón, todo. Y además, pues, las pasitas me fascinan, porque, pues, sí son más altas en azúcar, pero al mismo tiempo nos aporta mucho antioxidante, cosa que a nuestro cuerpo lo va a agradecer, créanme que lo va a agradecer. Vamos a ponerle el azúcar. Puede ser edulcorante en casita, que, bueno, allá hay otra, el edulcorante se metaboliza en el hígado, entonces hay que tener cuidado con la cantidad de edulcorante. Con miel, la miel tiene proteína, ¿no? Y luego dicen que ayuda a que no te dé gripa. Híjole, tráiganme un bote. Llevo tres semanas con aquí tapado, congestionado. Ya me tomé el tecito de hierbabuena, con canela, con limón, con toda la miel del mundo, y se me quita. Es el polen, es el polen. Sí, yo creo que me va a servir un coñac más, algo así, ¿no? Algo más fuerte. Una cerveza, una caliente, ¿no? No, güero, tampoco, ¿eh? Roncito caliente, ¿eh? No, güero, pues si le quitas el chiste. Vamos a ponerle limón, ¿con qué? Ron con goma, ¿qué es eso? Que es de la goma. No, nunca he tomado ron con goma. Sí, ¿pero qué es la goma? ¿En la cantina? ¿Ron con goma? ¿Como bombones? ¿Miel con ron blanco? Mike, ¿de verdad? ¿Y limón? ¿No lleva chicharrón, Mike? Se lo gusta. ¿Sí, no? ¿Y eso cómo se toma, o qué? ¿Se unta, o qué? Bueno, le pusimos la canela y ahora sí huele delicioso. Y, bueno, lo vamos a acompañar al ratito con nueces garapiñadas. Aquí el chiste es que dejen que la manzana se termine de cocer, como que se haga más aguadita, ¿no? Y, este, y empieza a ser como más suavecita en el paladar. Esto también lo pueden hacer en pie, porque ya tienen la base, y entonces ya lo único que quedaría es extender un poquito de masa. Y lo pueden hacer dentro de un pie, ya le ponen sus rayitas y todo muy mono, y queda también muy sabroso. O para los niños que están, este, aprendiendo a comer texturas nuevas, esto también está muy bueno. A mí me encanta que los niños coman zanahoria. Se me hace padrísimo, porque una zanahoria al día aporta los antioxidantes que necesitaríamos tomar en el día. Entonces, si te comes una zanahoria completita, cruda, esto equivale al antioxidante, y cuando nosotros tomamos antioxidante, le decimos así a las enfermedades. Creo que a mí me hacen falta las zanahorias. Le hacemos así. No, pelada, pelada. En jugo no, a mordidas. Los jugos son muy buenos, me gustan los jugos porque son fáciles, pero no hay nada como masticar, porque en el momento que empezamos a masticar, las enzimas de la boca se empiezan a activar. Entonces, a la hora de digerir, digeres mucho mejor, y tu organismo no se hace como flojo. Con piquín, con chilito, con limón. ¿Qué? ¿Información? ¿Me acompañan? ¡Vámonos!